que lo que estamos a rular y empezó el verano fuego que hubiera sido si antes te hubiera conocido seguramente estarías bailando hasta conmigo no como amigos sino como otra cosa usted cerca me pone peligrosa por un besito hago cualquier cosa la novia suya me pone celosa y aunque es hermosa no te va a tratar como yo no te va a besar como yo no está tan rica así como yo ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo me atrevo a comérmelo yo hoy estás jangueando con ella pero después tal vez no que hubiera sido si antes te hubiera conocido seguramente estarías bailando hasta conmigo no como amigos hey y hubiera sido si antes te hubiera conocido seguramente estarías bailando hasta conmigo no como amigos hey y yo te veo y no se como actuar bebé pa conquistarte que me pasen el manual espero lo que sea yo no me voy a quitar tengo fe que sos adicto un día me van a mirar yo me caso contigo mi nombre suena bien con tu apellido estoy esperando el primer descuido pa presentarte como mi marido yo me caso contigo mi nombre suena bien con tu apellido estoy esperando el primer descuido pa presentarte como mi marido no has entendido que no te va a tratar como yo no te va a besar como yo no está tan rica así como yo ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo me atrevo a comérmelo yo hoy estás jangueando con ella pero después tal vez no hubiera sido 初めて tu��illah.com seguramente estarías bailando hasta conmigo no como amigos no, no, no no, yo voy a quitar cantar cantando cant importance ¡Suscríbete al canal!